En el año de nuestro Bicentenario Nacional, el anuncio del inicio de la construcción de siete proyectos mineros marcará la pauta para la reactivación y el crecimiento económico del país. Así, Expo Mina Perú avanza impulsando las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Participa con nosotros en la Gran Feria Minera de Lima, presidida por Víctor Gobitz, de compañía minera Antamina. No dejes pasar la oportunidad de presentar tus productos y servicios al sector más importante de la reactivación económica. Presentaremos la Conferencia Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expo Mina Perú y haz negocios con el sector minero.